Séptimo voto para triunfar. He desperdigado mis esfuerzos en tantas direcciones. He desperdiciado tantas horas corriendo de un arcoíris a otro. He pasado un sinnúmero de años echando mi cubo en pozos secos, pero todo esto pertenece al pasado. Ahora sé por qué el éxito se ha mostrado esquivo. Si abandono un plan por otro, jamás lograré algo grande ni útil. Quienes se concentran en una tarea cada vez son los que logran avanzar. Ahora conozco el secreto. Lo tuve delante de mí, pero estaba demasiado ciego. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. La diferencia entre quienes triunfan y entre quienes fracasan no está en la cantidad de trabajo que hacen, sino en la inteligencia con la que lo realizan. Muchos de los que fracasan se esfuerzan lo bastante como para tener éxito, pero lo hacen a tontas y a locas y no aprovechan las circunstancias para convertirlas en oportunidades de éxito. Nunca volveré a poner manos a la obra sin integrarme íntegramente haga lo que haga. Lo haré como si en el mundo no hubiera algo más importante. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. Me fijaré metas y las tendré siempre presente. Solo encontramos aquello que buscamos con todo el corazón. Si no espero algo especial de la vida, lo que hallaré será justamente nada. Con frecuencia se nos dice que debemos de tener grandes aspiraciones, pero lo sensato es aspirar a lo que podemos alcanzar. No basta con plantearse un propósito general. Ahora sé que si persigo una meta digna con constancia y vigor y con toda la potencia de mi alma y de mi capacidad, no fracasaré. Por más débil que sea una criatura, logrará sus propósitos si concentra todas sus potencialidades en un fin único. El más fuerte de nosotros nada conseguirá si dispersa sus esfuerzos en distintas tareas. La gota de agua que cae constantemente se abre camino en la roca más dura. En cambio, el torrente ocasional que salta por las piedras con gran estruendo no deja rastro de su paso. Yo dejaré huella de mi paso. El mundo sabrá que he vivido. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. Gracias.